Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar a hacer contratos. Hoy os traigo un invitado muy especial, uno de los youtubers que más me gustan de la comunidad hispanohablante de CSGO. ¡Muy buenas, Suso! ¿Qué pasa, Vlad? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? Todo bien. Estoy viendo que le estás dando caña al canal, ¿no? Sí, estoy ahí dándole bastante duro, la verdad. Cuesta hacer esos vídeos, mucho trabajo, horas. Y da su canal, porque como digo, sube vídeos también informativos, sube vídeos que están muy currados. Y de momento me parece lo mejorcito también de la comunidad de Counter-Strike, así que dale una oportunidad, su canal en la descripción. Y Suso, ya sabes a qué serie te invito, serie de Blujem, así que el primer contrato... Serie de palpar dinero, ¿no? O algo así me dicen. Bueno, sí, la verdad es que también. Sí, ¿no? Vale. Yo me siento bien, porque lo voy a palpar. ¡Adiós! ¡Bien, bien! Así que, bueno, voy a poner tus armas. Como sabéis, hago cinco contratos siempre que el vídeo sea muy votado, así que revertad el botón de like. Así que eso es su primer contrato. ¿Tachamos el nombre? ¿No lo tachamos? ¿Quieres que ponga algo? El primero, sí, sí, sí. Tacha, tacha, tacha. ¿Y por qué me aparece el símbolo de Cargandola? ¿La bugueada? No sé si lo ves. Bueno, bueno, eso es una señal. Yo te digo una cosa. El símbolo es azul, ¿sabes? El símbolo es azul. Míralo, míralo. Es azul, es una señal. Pues nada, vamos a ver, vamos a ver si nos da el azul. Es una señal. Esa es una señal. Que se viene. Se viene. Contrato del vídeo de... Vamos a ver si Suso empieza con fuerza o empieza manqueando para variar. Que no, que no. ¡Comezamos bien! ¡Comezamos bien! ¡Hoy! Empezamos palmanos, chavales, pero no pasa nada, ya que tenemos cuatro más. Y Suso, no sé si visteis ayer o... ¿Has seguido la West, el Mundial este? Donde estaba Isus, donde estaba Wolos 2. La verdad es que está bastante difícil con los Wolos. A mí, yo esperaba que se ibas a clasificar, la verdad. Porque veía a nivel español muy bueno. Yo, si hubiese jugado como... Estaban nerviosos. El equipo español estaba muy, muy nervioso y se notó porque si ganaba como le ganaron. Podrían haber empatado con Vic perfectamente y Fnatic... Bueno, es Fnatic, ¿sabes? Es Fnatic que está en la final de esto. Ya ve, yo pensaba que contra Fnatic iban a perder, pero luego iban a ganar, porque Fnatic estaba difícil. Fnatic está en la final, recordamos, contra Space Boogie. De hecho, ya se habrá jugado la final a estas horas. ¿Quién habrá ganado? ¿Quién dice esto que va a ganar? Yo, Fnatic. Yo fíjate que veo otra vez a los turcos ganando, tío. No sé por qué. De Spesor 10. No sé por qué, o sea... Estaba muy bien, también. Vamos a ver, por cierto, segundo contrato. Y ahora te voy a hacer una cosa muy curiosa. Este creo que sí. ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. Por lo menos ha tocado acá, ¿sabes? Ha tocado acá, chicos. Por lo menos ha tocado acá. Como sabéis, la parte que importa es la parte de arriba del todo, es lo que más valor vale, tiene. Y bueno, lo que te iba a decir, no sé si te vistes, que un equipo coreano llegó a over time contra Fnatic. Y ese equipo coreano ha ido reventando a todo el mundo. Corea se convertirá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El de MVP esto? ¿El de MVP? Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Eso, usted, Alina. Yo no quería tacharlo, pero bueno. Como vas a perder dinero... Pues entonces este envío, este envío, ¿vale? Vale, vale, es tuyo, ¿eh? Es el envío. Vamos responsable, ¿vale? De los actos. Antes he puesto Walolos, ahora pongo Isurus, que fue el equipo argentino. Que me dio mucha rabia. A mí también, tío. Tanto los españoles como los argentinos fuimos súper nerviosos, tío. Y se notó que Isurus no jugó a su estilo ni nada. Y jugó creo que tres trains encima, ¿no? No sé, eso sí no lo sé. Yo le di dos mínimo. No sé si fueron tres, pero le di... ¡Ojo! Es acá. ¡Uuuu! Ya, de tantos capítulos, sé el puto arma que va a salir para que veáis. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cómo te habéis visto? Es más fea que yo, tío. Joder, macho. Tampoco te pases, Isurus. Vamos, compañero. Bueno, este va a ser tu contrato. Va a ser el último 7-7. Y como digo, chavales, vamos a ver quién va a ganar a la final. Yo creo que va a ganar la 6-10. A ver qué hago. Eh, mira, tienes que dibujar tu cara. ¡No, no, 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 no! Un camaleón azul. Sí, ¿tú te crees que yo soy aquí, Picasso? Mira, dibuja dos ojos grandes. Así redonditos. Voy a dibujar el camaleón de peluche que tengo aquí. Ahí, ahí, ahí. A ver, sería más o menos... Venga. Así. Este es mi camaleón. Ese es Doraemon, tío. No me jodas. Eso es Doraemon. Es igual. Es igual, chico. ¿Qué es eso, tío? Vale, me va a faltar a las arrugas de arriba. Me va a faltar a las arrugas de arriba. Me va a faltar a una dígel. Joder, pues no serás el más fuerte, hijo de perra. ¡Me cago en ti, chico! Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, pero ¿qué has dibujado ahí al Doraemon? Decidme en los comentarios si queréis que venga solo a los capítulos, porque cada vez que invito a alguien me da mala suerte. Pero vamos a ver. No haces caso a la gente que traes. La gente te dice que dibujes cosas... ¿Pero cómo voy a dibujar un puto camaleón si yo en plástica sacaba ceros? Que mi profesora de plástica me juntaba la nota de dos exámenes para probarme. Estoy muy malo, tío. Dibujando. ¿Qué hago, Suso? Mira, yo hago una parte y tú la otra. Mira, en vez de poner Black, pon... Añade ahí el nuevo nombre de Space It. El de Black Penis. Black Penis. Joder, puto... Pero arriba, en el nombre de arriba, que pone Black, pues... Black, pues no te va a tocar tampoco. Ya está. Luego no te quejes, no te quejes, eh. Te pide, pero no te quejes. Traigo aquí gente, le invito y me empieza a hablar así de esta manera, chavales. Yo última vez que traigo... Black, guapo, Black, guapo, tío. Puto, blanco. El próximo invitado, por cierto, Johnny Boy. Coge el avión del lunes, eh. Sí, sí, es verdad. Viene ya el lunes, Fabi. Coge el lunes, ya. Ves a buscarle. Sí, voy a ir a buscarle con una pancarta. Como sabéis, es un jugador argentino que va a venir a jugar... Así, le voy a traer una pancarta y le voy a decir... ¡Oh, qué guapo! Tengo la casa sola, no te jodes. Este es el contrato que me importa, porque es el de facto Nidio y hace un montón que no me sale, fruto. Pues te va a tocar, seguro que sí. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Adiós! Te juro que lo había visto todo azul. ¡Hostias! Está faltado, pero... Te juro que había visto todo azul, tío. ¡Adiós! De hecho, no sé si habéis visto mi grito. ¡Adiós! Yo he visto lo de atrás todo azul. Te lo juro que está... ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Decidme en los comentarios si queréis... ¡Madre mía! ...que la debo mantener o no, pero sin lugar a dudas, es lo mejorcito que me ha tocado en el canal. ¡Qué puta rabia, tío! ¿Tú te acuerdas cuando juego Facebook y cuando estoy yo grabando la ronda de cuchillos? Eso es igual. Vamos a ver, te traigo suerte, Vlad. Lo has comprobado. En fin, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo. No sé cómo os he hecho y creería que era la bruja y me cago en la puta. Te lo juro, yo he visto que es azul. Bueno, es que tú no has visto mi grito aún, pero igual, ¿eh? Me he quedado... A lo mejor pongo una repetición. En fin, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si en el siguiente vídeo queréis que lo haga solo o con invitados. Ya me lo diréis. ¡Con invitadas! Y canal de Suso en la descripción. Pasaros porque su contenido, como digo, es bastante bueno. Suso, mil gracias, tío. Nada, de nada, hombre. Y a vosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!